¿Cómo no deberíamos reclamar la aparición con vida de Jorge? Hemos reclamado la aparición con vida de Jorge. Podríamos decir que somos la marcha de los inseguros. ¿Cómo no deberíamos reclamar nosotros seguridad? Si los represores están libres. Hablo de una cuarta desaparición de Jorge Julio López. En el 76 fue la primera. En el 2006 la segunda. Meses después desapareció de los medios. Y hoy, 18 de septiembre del 2009, podemos hablar de la desaparición judicial de Jorge Julio López. Y nos hablan a nosotros de seguridad.